Música 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 A suerte que me tomé, no te dije Por eso te dije, ves que cuando vayamos en el pavimento Música 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 Es como que si no le fuera a dar pan. ¿Está grabando o no? ¿Cómo la apagaron? No, la apagué. La voy a quedar. Ah, sí. No, no, no. No, no, creo que esté hecho un mes. ¿Pero de ir y de regreso? Oh, sí. Mira cómo está allá. Lo que pasa es que, acordate, que eso es en un día, bueno yo no sé cuánto hará, pero si hacen 200 kilómetros por día, avanza. Yo no creo que aquella señora haya empezado, creo que empezó en la madrugada. Sí, dame. Ajá. 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 Sí, porque aquí, digamos, para acá íbamos súper lento, o sea íbamos, paramos varias veces. Claro, ahí paramos varias veces. Ajá. 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 y todo eso es super caro porque tu no puedes ir de comprarte un tren de como $90 no, tienes que ir de comprar uno que te va a aguantar y tratar de comprar uno que sea de esos como el que tenga como heat guard para que no sientas todo el tiempo estas eran las bajaditas las subidas pero no esta mal esta lluvia ve a ti lo colocan porque no se deja torre el vial así esta mejor que bajarlo porque bajar puede subir si porque esta lluvia es como un mes no hay lluvia ni fuerte ahi si seria peor me dice que no pues si quieres andar off-roading como tienen los gringos ya la mayoría ha sido ah ah imagínate y este pica que ni siquiera y este que ni siquiera es 4x4 ah la mayoría ha sido off-roading y 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